Va para Giorgio de la caeta, toca para Pulgar, Pulgar para Plata, la pierde, la recupera para la conta con Peñarol Y se viene, Peñarol se viene, a ver si pasan por el sector izquierdo, vamos, vae, vamos, vamos, vamos Se viene, vae, cambiana, cambiana, cambiana que entra, le pega en el medio, está por el palo, para mi entro, para mi entro, gol GOOOOOOOL 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 No peñaron la veas amigo, cuando estaba todo dado, para que toque la Flamengo, una contra espectacular por el sector izquierdo La pelota la cambian de frente por la derecha, le pegan hacia el medio y entra con la pelota como mordida el cangrejo Cabrera Bueno, la pelota entra mansamente con un suspenso terrible Abre la partida, Scorpio 1 Flamengo 0 ¿Qué me dice? Que me cuente Rafa Qué espectacular contra, eh Qué bien, primero el pase de Leo Fernández El cambio de frente de Baez Por favor, eso saber dónde está el mejor compañero Y qué bien, Silvera lo deja solo Y puede aparecer quizás otro Apareció Cabrera, comúnmente no lo vemos convertir, pero apareció Remató perfecto No importaba cómo se estirara Rossi Palo y adentro la sacaron ya cuando era gol A ver cómo plantea el partido Una contra perfecta De un lado para el otro cambio de frente Pase de primera Jugador bien ubicado Definición precisa Los ingredientes Que lo juntas Y tenés un gol de visitante en Maracaná Ya van 14 minutos Y Peñarol puso su primer tanto Se da todo a pedir de boca El cero en el arco El gol a favor El planteamiento que pone nervioso el rival Y todo como para poder llevarse un buen resultado Está en Peñarol seguir por esta senda Pero todo lo planificado por ahí Salió perfecto de momento Y en las playas de Río Caneiro Donde hay cangrejos Uno se le escapó de abajo de la piedra Los de afuera No son de palo.com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com.ar Y estamos ante la versión del cangrejo 2.0 Esto, eh ¡Gracias!